Se nos quedó viendo bien feo, ¿verdad Sofía? ¡Ay sí, hasta chinita me puse! Parecía que nos iba a tragar. ¡Está horrible! Parecía un hechicero malo. ¡Es un hechicero! ¡Sí! Y esos ratones rojos eran niños. ¡Seguro, chones! ¡Los volvió ratón! ¡Órale, ese sí que fue un golazo! ¡Qué buenos cuentos, timbetas! ¿A poco habías visto ratones rojos alguna vez? ¿Verdad que no? ¡Son niños! ¡Hay que acercarnos para espiar! ¡Sofía! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que tengo! ¡El único recuerdo de mi mamá! ¡Sí! Quiero que platiquemos de lo que pasó con Esteban. Mercedes, por favor. Tú sabes que estoy muy ocupado. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Esteban es un rajón! ¡Hace su maldad y sale corriendo! ¡Esa foto es lo único que tengo de mi mamá! Me voy a meter a la mansión ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tienes, chiquito? ¿Por qué estás así? ¡Hice algo horrible, horrible! ¿Pero cómo va a ser, amor? No, tú eres un niño muy lindo Y escúchame bien Nada de lo que tú hagas Puede ser tan horrible ¿Y sabes qué? Ya sé cómo contentar a tu papá Por lo del libro de Sofía Voy a comprarle uno nuevo ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? No, 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 qué flojera Ve tú sola, yo no Está bien, mi amor Lo que tú quieras está perfecto Como tú digas Te juro que irá contigo Pero me duele la panza no más de pensarlo ¡Sofía, no vayas! ¡Mejor toca y que te den tu foto! ¡Ay, sí! Seguramente va a salir chones bien contento A entregársela, ¿no, Ricardo? ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡Atrabal, luz! ¡No! ¡Ah! ¡Nada más que run mi ato, yo! ¡Aquí nos quedamos! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡No! No, y Sofía, por favor, no puedo ser tan coñón. Aunque nunca llegue a ser futbolista millonario, voy por ella, papá. No, háblate en serio, compá. ¡No! Sí, ni modo. ¡Para! ¡Para de aquí! ¡Para de aquí! ¡Para de aquí! ¡Para de aquí! ¡Dejecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Bájenme de aquí! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No vuelvas a poner un pie en esta casa! ¡Dame la mano! ¡No, mamá! ¡Feliz! ¡La rompa, mi mamá me va a matar! ¡Mi panza! ¡Mi panza! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Saliste con mi pan de tostador! ¡Ahí estaba enfrente de mí! ¡Pero no pude ver la foto de mi mamá! ¿Vieron su cara? ¿Por qué? ¡Estaba roja! ¡Tenía una mancha de pintura igual que... ¡Los ratones! ¡Sofía se va a convertir en ratón! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! Esteban, ven acá, pa' tu peluditi! ¡Shh! ¡Espérate! Antes, tenemos que arreglar otra bronquita. Nayeli, échale un ojo a la recamaría. ¡Vente! Unos dulcecitos... ¡A ver por aquí! ¡Unas galletitas! ¡Ricas! ¡Mmm! ¡Ya me las llamo! ¡Más que pesca ese escuicle! ¡Más que pesca ese escuicle! ¿Para que no se convierte en ratón? ¡Ay! ¡Me hubiera escondido para que yo no me viera! ¡Soy una tonta! Yo no veo que se le quite nada, Ricardo. Eh... Yo mejor ni me meto porque la acabo de regar peor. ¿Cómo dejamos que Sofía se brinque de esa mansión embrujada? ¡Ay! ¡Y todo por culpa de Esteban que aventó para adentro su foto! ¡Ay! ¡Sofía! ¡No te salgas de la jugada! ¡Queremos salvarte de la tragedia, Sofía! ¡Sí! ¡Sofía, ya te volviste al ratón! ¡Sofía, ya te creció la cola! ¡Y los bigotes! ¡Pobrecita! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Sofía! ¡No eres ratón! ¡No eres ratón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Iiii! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Fue mugre, Esteban! ¡Los engañó! ¡Son unos tontos! ¡Vas a ver! ¡Vamos! Voy a regresar por mi foto. Y no me importa lo que me agachó. ¡Ey! ¡Déjenme salir, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Ayúdenme!